¡Suscríbete al canal! No tienes otro tipo de atuendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Itu se detuvo aquí. Gracias. 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 ¡Sácame de aquí! Itu, soy yo, tu pupilo de caza. ¡Sarentu! ¿Cómo me has encontrado? Etuwa me envía para ayudarte. ¿Has aprendido alguna lección? ¡Sácame de aquí! La puerta está atascada. ¡Aguanta! Intentaré repararla. Sin corriente. Volveré a conectarlo. Tranquila. ¡Aguanta! Tranquila. Bien, ya debería poder entrar Creo que ya está Ah, 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 ah Ah, ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Titu! ¡Abajo! ¡Esta haz es una trampa! Lo siento. Solo intentaba sacarte. ¡Mi Kran! ¡Zomi está! ¡Sigue luchando! Me ayudó a repeler a la RDA. La gente del cielo nos separó. ¡Me arrinconaron! Oía cómo le disparaban y se reían de su agonía. Cazan sin necesidad. Deberíamos salir antes de que vengan más. ¡Debo ir con ella! Lo sé. He probado con esas cosas metálicas, pero no se abren. ¡Fuego! ¡Atrás! ¡Maldita sea! Solo necesito abrir las puertas. ¡Ya está! ¡Con eso bastará! ¡Larguémonos! 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 ¿Estás bien? Nos hemos librado del Ave Metálica. Por poco, Saren Tu. Hay que rozar la muerte para elevarse en la vida. ¡Qué poco ha faltado! Te doy las gracias, Eilanai. Zomi nos ha salvado. Debe de ser una leyenda entre los Ikran. ¡Ja! ¡Somos imparables! La vi abatir a esa pesadilla metálica que le disparaba. Etuwa no sabe lo que se ha perdido. Y tú estás herido. Deja que te ayude. No es nada. Y amaré a Zomi y me pondré en marcha. Cómo se me ocurre dejarla. Estás sola y herida. No andará lejos. Zomi es fuerte y valiente. La encontraremos. Seguro. Tenemos que hacerlo. No tienes vínculo, Saren Tu. No sabes lo que es. Dime. Un vínculo sin igual. Voláis y pensáis como uno solo. Ojalá tenga un vínculo como el vuestro algún día. Yo también lo espero. Creo que la he oído. Por ahí. ¿Cómo la elegiste? Ella me eligió a mí. Así funciona. Confío en mí, ¿sabes? No puedo perderla. Cás trapped. Ahí tengo que projecting. Y tú… Deberíamos pararnos. Lo siento ! Ahora te envió. Lo siento ahora vuelvo. ¡No! ¡Y tú, rápido! ¡La he encontrado! ¡Zomi! ¿Qué te han hecho, mi preciosa? Ya estoy. Comparte tu dolor, Zomi. Deja que te ayude. Hemos de ir a casa. Tienes que luchar. Así regresaremos juntos. No luchas. Tendrías que... No me dejes. Por favor. Lo siento. Pero... ¿De verdad no podemos salvarla? Regresa con Eihua. Los vientos susurrantes nos alzarán. Hermana. Llegué tarde, Etu. Lo siento mucho. Si hay algo que pueda hacer, dímelo. Diles a Eihua y Vefilu que estoy a salvo. Gracias a ti. Honraremos el último vuelo de Zomi. Quizá podamos hacerlo juntos cuando vuelva al árbol madre. Os dejaré un momento a solas. Podemos entrar a los ángeles. Un momento a hacer de lo que tengas la vida. No sé, y no te queda mucho. Llegué tarde, Dios. Solt sentence. Lo siento, y no te quedes encima. 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 Seguí, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!